¡Con cuidado, jefe! ¡No se vaya a creer! ¿Algún día, Max? ¿Algún día me gustaría salir de mi casa por la puerta? Son necesarias estas precauciones, jefe. Después de todo, usted es una persona importante y nunca se sabe lo que va a intentar el enemigo. Creo que tienes razón, pero esto no me parece muy digno. Primero la seguridad. Después, la dignidad. Mira, estos días que se va a pasar descansando, bien se los merece, jefe. Gracias, Max. Lo veré el lunes. ¿Podrás controlarlo todo? No se preocupe por nada, jefe. Cuente conmigo. Lo siento, jefe. Olvídalo, Max. Y mete el equipaje a la cagüela. Sí, señor. Sus deseos son órdenes para mí, jefe. Eh, jefe, tiene la llave de... ¿Qué pasa? ¿No puede arrancar el auto? Me parece que algo anda mal. Eh, bueno, no me ufano de ser experto en estas cosas, pero estoy dispuesto a apostar lo que usted quiera a que sea en qué consiste el mal. ¿En qué? En el motor. Eres genial. Quiere revisarlo. ¿Qué cosa? El motor. El motor. El motor. Por el ruido, parece que ya arrancó. Era el carburador. ¡Asegúndame! ¡Eso hago, jefe! ¡Acelere! ¡Acelere! ¡Faldas de explosiones! Muy bien, jefe. Ahora sí, todo listo y a pasar unas vacaciones tranquilas. ¡Jefe! ¡Jefe olvidó su equipaje! Este hombre, las prisas lo van a matar.